Avancemos, obviamente, obviamente no, que el que no lo sabía, no lo sabía. Más tarde en el día fue Bethesda, y que no, obviamente después de EA viene Bethesda, porque por orden alfabético, si la B viene antes de la E, cállate la E está. O sea que obviamente el coño es así. Después de EA, la siguiente conferencia que tocó de la E3 fue la de Bethesda, también obviamente un desarrollador de software. Todavía no hemos llegado a los que hablan de hardware y todo lo demás, pero bueno, Bethesda, en mi opinión, súper mejor que EA. Ajá, entonces primero el score. Pero lo cómico es que no deberíamos dar el score después, es que primero el score. Nosotros somos especiales, Sump, es una vaina loca. Sí, sí, el score de una vez y después por qué. Cuando tengamos el website que va a tumbar a Higiene y que en los reviews primero va a estar 7.0 y la gente ya no le da un coño porque el score sale de primero. Ni scrollea para abajo. Pero importa, todos los ads están alrededor y que reveal this score, le das el click y sale un ad video así que era top noxious y después es que sale el score. Bueno, Bethesda, brutal, mucho mejor que EA. De hecho, hasta que vi las de las siguientes conferencias, me pareció hasta ese momento lo mejor del E3. Mi score va a ser 8 de 10. Yo también estoy por ahí. Bueno, no sé si de pronto 7 de 10. Sí, pero tú eres jaded. Porque tengo una quejita ahí en particular, pero en realidad en general estuvo muy buena. O sea, Bethesda, por ejemplo, tienen poco tiempo haciendo conferencias, literalmente esta es su segunda conferencia de toda la historia y desde la primera ya la saben hacer. O sea, desde la primera conferencia estuvo buena, la segunda también estuvo buena. O sea, en comparación a EA que la viene cagando. Bethesda, en mi opinión, aparte de que lo hizo bien, se está posicionando como un powerhouse del publishing. Obviamente ellos han hecho adquisiciones importantes, hit software, están trabajando con machine games, están metidos en el peo del VR, tienen juegos móviles. O sea, de verdad que están haciendo un trabajo excelente. Yo veo a Bethesda en un futuro no muy lejano, como una especie de Blizzard. O sea, que es muy community driven, que tiene... Lo que pasa es que yo veo como un Blizzard en cuanto al amor que le tiene la gente a la comunidad. Que los fans tiene sus IPs, sí. Sí. Y la calidad que están tratando de mantener, porque hasta ahora todos los juegos que están sacando son buenos. Sí, bueno. Pero son muchos estudios. Viene Todd Howard de ganar el Bastard Lifetime Achievement, el Fellowship. Pero bueno, Bethesda la pateó con todos los hierros. La primera pelota mostró el Quake Champions. Obviamente vienen del Hot on the Hill de Doom, que han salido buenos reviews, ha tenido muy buena acogida. Un revival de una franquicia vital de los FPS. Se tiraron este anuncio de Quake Champions bastante bajo en detalles, porque realmente fue un cinemático lo que mostraron. O sea, no fue nada de gameplay ni nada, pero obviamente una buena manera de alimentar el hype y de iniciar la conferencia. Sí, vamos a decir que lo que se supo es, vamos a decir en resumen, ¿qué se sabe del nuevo Quake? Quake es un juego exclusivo para PC, porque se quieren enfocar de que sea más como que skill shooter, no necesariamente de que tengas los low cons esos que tienen normalmente en la consola y eso, sino más de precisión y eso. Parece que sí va a tener héroes, a pesar de que Quake original no tenía héroes. O al menos no héroes, pero sí va a tener como que varios personajes. O sea, para no decir que son héroes. O sea, va a ser pseudo-Overwatch, pero no se sabe qué tan Overwatch va a ser, vamos a decirlo así. Y bueno, esto es todo lo que se sabe, una shooter de los tipos clásicos, por lo que se ve incluso en el mismo cinemático, que de por sí, cómicamente, ahora que mencionaste Overwatch, hay personajes que parecen Overwatch. Por lo menos la caraja esta de pelo blanco que tenía como un... Un tracer ahí. Un tracer ahí. Todos los juegos ahora tienen una tracer. Sí. Básicamente, y sobre todo el tracer, but, pero publicidad gratis. Claro. Pero sí, mostraron el Quake Champions, este editor senior de IGN, Jared Petty, ahora es el hombre más feliz del mundo. Que me dio risa, que los coños pusieron a decir que él estaba aprendiendo el Quake, que yes, cuando lo muestran. Y que era el subtítulo en la transmisión de IGN, ahora Jared Petty es el hombre más feliz del mundo. Sí, sí. Pero bueno, sí, se ve bueno. Obviamente abrieron con eso. Que cómicamente, en el teaser ese inicial, que salía como una interfaz de DOS ahí como loadeando el Quake, por ahí hay un... A la gente empezó a ver frame por frame la vaina, y uno de los nombres que salió en el DLS cuando hizo el comando del directorio era de los Colossus, algo así. Sí, que es Wolfenstein. Estaba debajo de Wolfenstein, que había gente que se quedó esperando eso, pero hay gente que dice que eso ya por ahí es como un easter egg y que sí están trabajando, y ese es el codename del proyecto. Sí, como que silenciosamente confirmaron que existe el proyecto, pero no mostraron nada. Empezaron con Quake, se ve muy bueno, dijeron que en el Quake Combo, a ver más detalles. Obviamente, creo que es en agosto ese evento, no falta mucho. Siempre lo hacen en Texas, es un evento legendario. En su época, una de las LAN así más grandes de la gente reunida para jugar shooters y todo lo demás. Después de Quake Champions pasaron para Elder Scrolls Remastered, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Que por cierto, la transición, para que la gente se dé cuenta, o sea, era casi inmediata o a veces salía una persona, pero no hablaba mucho de que paja, pues. Que no hablaba mucha basura ni nada, sino como que este otro vuelve. Ahí salió Phil Hines hablando un poquito. Pero bueno, hablando más que todo, fue muy light. Las transiciones fueron buenas. El pacing estuvo bastante bueno. Sí, saltaron ahí a Elder Scrolls. Y también explicaban las cosas que uno necesitaba saber. O sea, que se tardaban diciendo estupideces. Salieron a hablar de Elder Scrolls Remastered, como dije, para Play 4, Xbox One y PC. Aplaudo a Bethesda que la gente que ya tiene el juego en PC con sus expansiones o Legendary Edition, va a tener gratuitamente el Remastered. Bien bueno eso, porque mucha gente se queja. Pero yo compré todos los Uncharted y ahora tengo que comprar el Dragon. O sea, no hay una manera como que Sony no puede poner el serial y reclamar un update o un Remastered. Bethesda, bueno, sí te lo digo. Sí, en este caso, bueno, como también la PC tiene mejor plataforma digital. Sí, por lo menos en Steam ya automáticamente ya saben, ah, este carajo compró Legendary Edition, dale el Remastered Edition. Ya. Mejoras gráficas, va a tener mods en consola, que bueno, estamos viendo todo este tema de que las consolas cada vez se parecen más a las PCs en funcionalidad y todo lo demás. Y en ambas consolas, o sea, porque por ejemplo Fallout no más tenía en Xbox, pero ahora en Play 4 también tenemos mods. Sí, y Elder Scrolls va a venir con esos mods también. Y bueno, de hecho, el Xbox One hoy leí por ahí que va a tener soporte para teclado y mouse también. O sea, eso ya como que homogeniza el control scheme. O sea, suena con sentido sobre todo después del tema de que vas a poder jugar con PC también. Pero bueno, eso es otro tema, eso es Microsoft. Después de Elder Scrolls Remastered mostraron el juego de cartas de Elder Scrolls Legends, que bueno, todavía sí fue un poquito medio veiga ahí porque fue como una intro animada ahí. Y bueno, salió Todd Howard hablando de que el juego va a tener excelente recogida en el beta, que tal, que... O sea, un poquito de marketing ahí. Dijeron que iba a estar en todas las plataformas móviles, o sea, más o menos cosas que ya se sabían, pero bueno, lo mostraron ahí, fue relativamente breve. Básicamente, donde está, ¿cómo se llama este juego? El de Blizzard. Hearthstone. Sí, donde está Hearthstone va a estar este juego también. O sea, en iPad, en iPhone, en Android, en lo que tú quieras. Y bueno, vemos que hay un boom ahorita con los juegos de cartas. Vemos que hay un boom ahorita de los de Witcher, anunciaron Wendt también, pero bueno. Después de Elder Scrolls Legends vino el momento de Fallout, que obviamente ya habían algunos leaks por ahí, pero por lo menos yo sabía lo de Nuka World. Pero, ¿qué mostraron de Fallout 4? Mostraron los DLCs que van a ser de content, más que todo para la gente que le gusta el sandbox y construir un DLC. Que estuvo muy épico porque puedes hacer tu propio vault. Sí, Contraption, que fue el primero que mostraron, que es como para hacer máquinas estas locas, así que... Sí, que así con Bayer Belt, o como una fábrica. Sí, puedes automatizar vainas, ahí salía cosas de crafting y todo lo demás. El siguiente fue el de Vault, que es para construir tu propio vault, customizarlo, o sea, es como llevar Fallout Shelter al verdadero engine 3D, o sea, hacer un vault con todas las de la ley, algo así. Sí, pero sería muy épico. Sí, muy perrecho todo. Mejorísimo, porque el mismo Greg Miller estaba como que... Verga, Betesda, no me vas a vender con... No me vas a captar con cosas esas de construcción. Oh, that looks cool. De una vez así que a mí, ¿por qué qué? De verdad estaba de pinga, pues. Y el último DLC grande, que es el de Nuka World, porque allá sacaron Far Harbor, y primero habían sacado el de Automatron, que era el de los robots y todo eso. Este, Far Harbor, y ahora este que mostró Nuka World, que realmente lo que saliera como un parque de diversiones todo arruinado, post-apocalíptico, etcétera, todo el pedo de Fallout. No queda muy claro de qué tratar, pero... Todavía no se sabe... Exacto. Sí, exacto. Pero hoy dijeron que hay un DLC grande de content. O sea, obviamente supongo que... No, Nuka World queda en no sé dónde, mega lejos, y es como que... El bebé de Quetz, o sea, algo así. Va a ser zonas con Quetz, con Lord... Yo creo que va a ser como New Vegas. Como un New Vegas, pero como un... Es que Disney, Nuka World es Disney, y la ruina es Nuka World, ya. Sí, demasiado. Pero sí me gustó mucho, o sea, el estilo, o sea, la idea que en el mundo de Fallout haya como un Disney loco, basado en toda esa cultura retro loca que siempre usa Fallout. O sea, me dan ganas jugar Fallout 4 nada más para jugar esa expansión, así. Sí, un Disney distópico ahí en el estilo de Fallout. Fallout, este, sí, arrechísimo todo, obviamente. Cerecita. Ah, bueno, Fallout Shelter también va a tener más content. Anunciaron Quetz, no sé qué. Y va a salir para PC también, que me llamó la atención. O sea, un juego que es bastante casual, bastante adecuado a la plataforma en la que salió originalmente, que es móvil, iOS y Android. Lo van a lanzar para PC también. Está bien, o sea, me imagino que va a ser igual. Lo vas a poder descargar gratis, todo lo demás, y... Me imagino que es como el fenómeno de Hearthstone, que también Hearthstone es bastante casual, pero empezó en PC y mucha gente lo juega todavía en PC. Fue al redes, empezó en PC, saltó para móvil, donde está como en casa, y ahora Fallout Shelter, al que le ha ido bien en móvil, está saltando para PC. O sea, no creo que haya problema ahí, pues, está bien. Sí, no, no hay problema. Y, bueno, va a seguir siendo free y todo lo demás. Si te gusta, decides o no, comprar loncheras, ya tú ves, pues, es tu rollo, pero lo puedes jugar también y disfrutar gratis y ver de qué va la cosa. También, bueno, Bethesda, ahí tuvo un salto de pacing, empezó a hablar un poco de la realidad virtual. Sí. Interesantes los anuncios que hicieron, porque dijeron que van a apostar, bueno, Fallout 4 y Doom lo anunciaron ya para el año que viene para Vive, que es la plataforma de realidad virtual de HTC y Valve. O sea, que, de hecho, o sea, demostró el, ¿cómo se llama?, la ambición que tienen y también levantó muchas preguntas al respecto. Sí, al parecer son los juegos reales. Sí, pero el tema, el Fallout 4 completo y Doom completo. Lo que tú siempre decías, Ravi, que tú no puedes agarrar un juego X y simplemente meterlo en realidad virtual y que sirva necesariamente. ¿Qué pasó? Que ya en el booth de Bethesda, en el show floor como tal, hay un demo de Fallout 4 corriendo ya en el Vive. Ajá. Y la gente que lo ha probado, incluyendo por lo menos estaba Colin Moriarty, de los, sí, journalists o gente de personalidades que cubren juegos más famosas, que lo probaron, dijeron cosas, está súper arrecho, o sea, que tú te sientes en el mundo, o sea, ya cambia completamente la verga, como que tú estás jugando Fallout en la consola y estás en un garaje ahí, en un diner así todo destrozado, algún carajo armando un Power Armor ahí, y tú miras la vaina, ves el NPC, ah, no hablas con ese juego González y matas cucarachas y empiezas a lutear. Ahí no, ahí tú estás parado en el mundo y te pones a ver, te acercas a la armadura, la ves pa'l coño, o sea, te sientes como en otro peo. O sea, por eso, el estado como estás, exacto, tienes tanta inmersión que tu experiencia es muy diferente, o sea, primero eso, que cambia el juego radical, el mismo Todd Howard dijo, si creen que el survival mode, ese que metieron en PC era algo, esperen a jugar esa mierda en realidad virtual, o sea, otro peo, pero de una vez demostró lo que tú siempre habías dicho, problemas, ¿a qué me refiero? No te podías mover, sino que ahora la modalidad de mover, con el Vive, todos sabemos que a diferencia del Rift, traía los controles, los motion controles, perdón, los traes, las manos, exacto, tú tenías esa vaina, por lo menos la interfaz del juego era el Pip-Boy, tú tenías que subir tu brazo con el control literalmente y ahí es que veías el Pip-Boy, o sea, como una pantalla dentro del Pip-Boy, en vez de un menú grande, qué sé yo, pero no podías avanzar con esos controles, sino que tenías como un teleport, entonces era una vaina apuntada a un sitio y el personaje aparecía ahí. Sí, que también escuché que eso es lo mismo que hace Batman VR, el nuevo Batman también. Entonces, todavía exacto, tienen que afinar detalles, porque el VR, ya sabemos que va a ser un medio nuevo, es otro peo, o sea, tú tienes que desarrollar un juego from the ground up para VR y tienes otras consideraciones que hacer. Ahí si no vas a... Sí, pero es que no rompe la inmersión, la incoherencia esa de estar teletransportando. Es que ahí entramos en el programa, ellos dijeron, no la destruía completamente, pero uno también tiene que venir con, o sea, uno venía, ah, Fallout 4 enviar, es Fallout 4 enviar, no, es otra verga, entonces como que tú te querías mover como siempre lo habías hecho, pero no existía ni siquiera la opción de hacerlo. Entonces, obviamente, quizás por eso es que se van a tardar tanto, porque fíjate que dijeron que es para el año que viene, es un juego que ya salió, porque debe estar BTS ahorita viendo a ver cómo adaptan esos problemas para que el juego sea disfrutable en un nuevo paradigma que es el VR. Y también, si es el de verdad, o sea, más o menos tiene el mismo contenido del juego original, Berta, le jugar un juego de VR por horas y horas debe cansar demasiado, o sea, y no porque estás pagado o lo que sea, sino porque te cansa la inmersión, es demasiado tiempo. Sí, puede haber un overload y todo lo demás. Hay temas ahí que, hay mucha tela que cortar, obviamente el VR todavía está en pañales, es interesante que BTS tenga ambición, porque obviamente no es lo mismo ser una experiencia de una hora, dos horas, que tirase un juego open world, una jugada que puede jugar por 500 horas, enviar, o sea, es otro peo, como dices tú. Claro. Y lo que habló Colin también, que fue una de las que casualmente se la vio, esa impresión de él de probar Fallout 4 en realidad virtual, es que ahora los developers tienen que tomar en cuenta que tú te vas a querer acercar a ver esa lata que dice nunca verga y levantarla y ver qué tiene abajo, o sea, tienen que pensar de esta manera. Ya algo que es de esa, tú sabes que hay muchos objetos en los juegos que a veces son todos sólidos que no pueden interactuar o se ve épico y lo quieres llegar a tocar pero no puedes, cosas así. En VR deberías poder, o sea, porque precisamente te rompe la inmersión si no puedes. Te va a romper la inmersión como dices tú y de paso, como que yo estoy jugando Overwatch y agarro y le disparo a algo en la mesa y le disparo y se mueve, ay de pinga, pero de repente si en VR eso no pasa de una vez que es esta mierda, o sea, te jode toda la experiencia. O la mata, las matas esas que se mueven que si pasas cerca de la mata se mueve pero o le disparas y le haces un hueco en la mata, cosas así. Y el tema que tanto Greg que probó el de Batman y después Colin que probó el de Fallout, ellos dijeron algo así como que llega un punto en el que tú estás tan metido en la experiencia, sobre todo si está bien lograda, que engaña el cerebro. Entonces hay un... Y esa es la idea. Hay una idea y de paso, pero se puede romper así, en un abrir y cerrar de ojos, cuando pasa una vaina loca, esa como tú dices, que hay una lata y no la puedo agarrar. O hay una mata y tú como tú estás inmerso porque tienes el headset puesto, tú sabes que la mata tiene clipping toda la travesa y el cebillo, pero como tú estás viendo la mata tú te paras ahí y la esquivas para el coño porque tú lo carías en la vida real, pues. O sea, tu mente lo hizo. Y estamos hablando de Fallout. Exacto. Que tiene más bugs del demonio, o sea, los perros ahí en medio en el ascensor. Que eso es lo cómico, que los bugs a veces han hecho cosas de gameplay emergente arrechísimas, por lo menos. Cucaracha, esas radioactivas que tú le estás disparando y pelas un disparo y le pegas a una papelera, un pipote, una vaina al lado y el pipote le cae encima a la cucaracha y la cucaracha se movía con el pipote y el pipote, las balas no travesaban el pipote y era como un arma y era inmortal la cucaracha y persiguiendo el pañuelo. Y la cucaracha es tu favorito marico, es rechísimo. O sea, las cosas como... Pero es que luego, como es, se le puede aceptar, pero en VR yo creo que no se le acepta tanto ya. Sí, sí, obviamente tienen que... BTS se metió en aguas profundas y tiene un challenge arrechísimo delante de ellos. Es más, yo creo que va a ser más complicado adaptar Fallout que adaptar Doom. Sí, que Doom de por sí le decían que iba a ser complicado por la acción, o sea, es un súper frenético loco así en VR, debe ser una locura. Sí, total. Pero bueno, buenísimo eso. Ajá, pero ya va, otra cosita, ahorita que estamos en este punto y como no hay conferencia que se habló de esto sino que lo vimos aparte, Psychonauts en VR. Vimos un video y lo que me gustó es que precisamente tiene la excusa de el problema de que no te puedes mover lo solucionan con el mismo juego, con la argumentación de cómo es el juego, que tú eres psychic, pues tú eres, este, ¿cómo se dice psychic en español? Psíquico. Puedes telequinésico. Psíquico, entonces te mueves como que agarrando la mente de otros personajes que están en otros lados, algo así. Entonces, Berta, ahí está como que todavía estás en el mundo, pues todavía es entendible porque el juego es así, tú eres psíquico y te puedes mover de esa forma. O sea, entonces, de pronto, de pronto ese juego va a estar bien porque no va a romper la inmersión así, además de que es un poquito más cartoon y de pronto se puede, algunas cosas que pasen mal no son admitibles. Sí, o sea, realmente esto del VR es interesantísimo, es apasionante, se viene con todos los hierros y tiene sus complejidades inherentes y vamos a ver, los de Velo pero obviamente yo confío en ellos van a lograr hacer cosas muy buenas. Hay que darles tiempo, están en pañales pero ya se están empezando a ver frutos y cosas interesantes ahí. Aplaudo la iniciativa de Bethesda de lanzarse de Jetta o sea, con un proyecto tan ambicioso como tirar Fallout 4 para VR y bueno, vamos a ver qué va a ser y obviamente ellos están súper poderosos en eso del VR y bueno, de hecho John Carmack trabajó con ellos. Uno de los primeros juegos que fue compatible con el Rift fue el Doom 3, el BFG Edition que obviamente en ese momento Carmack estaba todavía ahí fue antes de que lo contratara Oculus y todo lo demás pero bueno, interesante eso. Ajá, ¿qué modos mostró Bethesda ya para ir cerrando Prey? Uf. Sí, arrechísimo, es un reboot. Uno de los, o sea, que por sí decir que es difícil pero, o sea, difícil después de todo lo que ha mostrado Bethesda de pronto muestra un juego y este juego, o sea, para los que no lo hayan visto, o sea, es una, empieza interesante y empieza como que se reinicia el día, o sea, eres como una persona, se mira en el espejo, después se mira el otro día a otro espejo y se ve y tiene los ojos más rojos, o sea, que ya estás empezando a ver como que aquí hay un aspecto psicológico en este juego. Era una voz, una voz desautomatizada, it's Monday, no sé qué vaina, 2036, welcome to, y el nombre del coño, entonces él se iba a arreglar el ojo rojo, o sea, como con Groundhog Day la vaina se repetía, al día siguiente decía Monday de nuevo, a ver, que el mismo día, no pues, fue un cinemático, y el tipo los ojos más rojos, pero un teaser de esos que te captan de una con buenos valores de producción, algo, yo diría que más allá de ti, porque había como una parte que él disparaba con unas sombras locas y vergas, había algo loco ahí, sí, exacto, es que se ve, los que hayan jugado Dead Space se ve muy Dead Space, se ve muy, pero con más, todavía más partes psicológicas, una de las comparaciones que hicieron que viene Prey, que estaba en el limbo, el desarrollo de este juego, este ni siquiera tiene número, o sea, no es una secuela, sino que es un reboot, un remaining, de la franquicia, digamos, la quieren relanzar, y estuvo de lo mejor de la conferencia de BTS, definitivamente. Uf, no, y de uno de los, yo diría, a pesar de que no hubo gameplay directo, yo diría que es de lo mejor que vi en el E3 en general, o sea, de verdad me emocionó muchísimo ese juego, o sea, lo estoy esperando demasiado. Sí, tiene mucho sentido, sí, un juego thriller así, sci-fi, todo épico, y de verdad buenísimo este. Y después, bueno, ya BTS prácticamente cerró fue con Dishonored 2, que al igual que dije en el caso de EA que el plato fuerte fue Battlefield 1, en el caso de BTS el plato fuerte fue Dishonored 2, porque se hicieron una cátedra, un poco largo fue, realmente mostraron demasiado. que es una de las quejas que yo tengo y por eso le bajé en vez de 8 de 10 como 7 de 10, es que de verdad debieron comprimir más ese espacio de Dishonored. Sí, lo bueno fue que por lo menos fue mostraron gameplay en vivo, mostraron, o sea, con bastante comentario de los desarrolladores, mira, la ciudad esta es así por esto y esto y esto, queremos expresar esta huevonada, el engine. A mí me encantó eso, porque de hecho, tú y yo somos personas que nos encanta cómo llegan las ideas y cómo se desarrollan los juegos y nos vemos el demaking, por ejemplo, bueno, un charte, terminamos un charte y vemos cómo se hizo el juego, cosas así, porque nos llama la atención todo el trabajo y todo el sudor que hicieron esas personas y que estaban pensando, o sea, es muy interesante y este juego lo introducieron de esa forma excepto que me pareció muy largo, o sea, por ejemplo, cuando estaban hablando del ambiente, había partes que decían este es el ambiente y es por así, porque impresionista, no sé, no me acuerdo ahorita cuál era el arte, pero era no sé qué, tac, tac, y de pronto se quedaba un rato mostrando más escenas y ni siquiera hablaban del tipo, era como que demasiado largo, o sea, debieron comprimirlo un poquito más. Sí, sí, el pacing ahí se dilató un poco, igualito no le quita nada de mérito, el juego está brutal, yo no he jugado Disonore todavía, lo tengo ya, lo subí de prioridad en mi lista, que por ahí está el Remastered Edition, el Definitive Edition para PlayStation 4, PC, para toda vaina, tengo ganas de echarle una mirada antes de que salga el 2, este, buenísimo, mostraron gameplay, que jode, hay cosas ahí, hablaron también de que puedes elegir a la Empress o a Corvo, no sé qué cosa, que era el personaje de uno, dos personajes, puedes elegir a dos personajes, un hombre y uno, fue una manera bien elegante de ese peo de que, ¿por qué no puedo ser female? Bueno, ahí tienes una mujer y un hombre, puedes elegir y ya, este, y son personajes diferentes, no es que, en la misma personaje, pero hombre y mujer. No sé si hay habilidades distintas o algo así, realmente no sé si, creo que sí había algo de eso, pero realmente ahorita no me acuerdo, te tienes que buscar y no voy a perder tiempo ahorita en la grabación de eso, pero mostraron bastante gameplay, mostraron cosas que se ven muy de pinga con los poderes que ya tiene, que sí, cosas que tienen que ver con el tiempo, con controlar la mente, o sea, de verdad que el juego se ve súper bueno, o sea, me captó, yo no había jugado Dishonored, ya tengo ganas de jugarlo bastante en preparación de este, similar a lo que me pasó con Uncharted, pues claro, en mi caso me vino el bundle con el Playstation y lo reventé, excelentes juegos, me preparé para el 4, creo que tengo tiempo de repente de regalarme Dishonored por ahí y estar preparado para el 2. Sí, debe estar barato, de hecho, porque hay una oferta que anunciaron que preordenas el nuevo y te dan el viejo gratis. Sí, vamos a ver, de repente hago eso. Y bueno, básicamente eso, eso es para cerrar Bethesda, no sé, ¿alguna otra cosita que quieras añadir ahí? No, en realidad ya, bueno, ya di la excusa por cuál le di 7 de 10, pero en general Berta le está muy bien, Bedeza la está votando, todos los juegos que mostraron me interesan, que es bastante que decir, incluyendo Quake, que yo no soy tan multiplayer o así, pero Quake me llama la atención, o sea, me llamó la atención como que volver a ese como de multiplayer clásico, que de verdad yo lo disfruté también en la época de Call of Duty y de Unreal y ese tipo de cosas. Ahorita el tema de los shooters, porque Quake Champions, a diferencia de un juego como Battlefield 1, va a ser, es un arena shooter también, o sea, un mapa más pequeño, con obstáculos, trampas y champions, como si tú va a ver héroes, con habilidades, qué sé yo, etcétera. Sí, y exprimes mucho la estrategia porque te sabes bien el mapa. Yo por lo menos, ahorita estoy llegando a un nivel en Overwatch donde pasa mucho eso, o sea, que ya uno se aprende los mapas pero agarra como una memoria espacial, o sea, el juego, mientras más lo juegas, más lo disfruto, o sea, uno empieza a ver, es más profundo de lo que uno cree. Con Quake Champions puede pasar algo así, si BTS se tira la grosería de que va a ser free, verga, chamo, o sea, va a tener un ganador ahí. Bueno, hay que ver, porque por lo menos Overwatch no es free. No, pero lo digo en el sentido de que ya Quake tiene esa historia de la Quake Arena era free, se podía jugar directamente desde el browser, así no tienes que instalar nada, cosas así, pues fue súper exitoso. gráficos, lo puedes jugar desde el browser, pero de repente es free, por ejemplo, no sé. Sí, vamos a ver, vamos a ver.